Apolo apenas se protege, pero va a su mano izquierda una vez más, su mano izquierda a la cabeza, y ahora a la derecha. Ahí está la izquierda a la cabeza, o una vez más, y ahora Balboa, Balboa está contraatacando. Un izquierdazo y un derechazo a la cabeza. Apolo también se está tambaleando, que pelea damas y caballeros, parece ser que es la pelea del siglo. Apolo, Rocky Balboa, y Apolo Kree. Están inviando señales de muerte sobre él. Parece que quisieran acabar el uno con el otro con un solo golpe, pero es una tanda tremenda, vean qué izquierdazo. Son ganchos tremendos que pueden acabar con la vida precisamente de cualquiera de los peleadores. Una izquierda, y otra más. Uno, dos, tres, cuatro, levántate. ¡Rocky! Se le trae el niño automáticamente. ¡Oh, chingo! El campeón trata de levantarse. ¡Levántate, Rocky! ¡Balboa también! ¡Seis! ¡La cuenta es de seis! ¡Siempre! ¡Levántate, Rocky! ¡Kree intenta levantarse otra vez y Balboa también! ¡Mucho, levántate! ¡Levántate! ¡Quién ganará no lo sabemos! ¡Trata de levantarse y cae en la ropa! ¡Balboa está levantándose y es el nuevo campeonato mundial! ¡Ahí está Rocky Balboa! ¡El campeón abunda rodillas! ¡El excampeón más bien dicho! ¡Y están llegando a un final tremendo! ¡Damas y caballeros! ¡En un asombroso juego de puntuación! ¡El ganador por locaut! ¡El nuevo campeón mundial de peso completo! ¡Rocky Balboa! Disculpen, disculpen. No puedo creer que esto pase. Solo... Solo quiero darle las gracias a Paul por pelear conmigo. Y también gracias a Mick por entrenarme. ¡Te amamos, Rock! Yo también los amo. Más que nada, gracias a Dios. Excepto por mi hijo recién nacido. Esa es la mejor noche que he tenido en mi vida. Y quiero decir una cosa. A mi esposa que está en casa. ¡Indian! ¡Lo hice! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!